¡Un grito de victoria! ¡Canté mi muerte, nuestro Dios! 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 ¡ Grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vene, firme y majestad, coronado con poder Vino de toda vida, corazón Vene, firme y majestad, coronado con poder Todas las flores y otras reanjadas Aleluya Grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Grande, fuerte es nuestro Dios Que te escuche un grito de victoria No hay nadie que nos pueda separar de su amor